Hoy tenemos un vídeo de noticias super interesante donde la protagonista fundamental va a ser Xbox Vamos a hablar de Sea of Thieves y el contenido exclusivo que tendrá en Playstation 5 Con toda la polémica que ello supone Y por supuesto hablaremos de lo que se está filtrando del próximo Xbox Showcase Donde Call of Duty tendría un gran protagonismo y veríamos por primera vez la saga incluida en el Game Pass Y precisamente del Showcase hay más cosas de las que hablar Porque se está rumoreando un Gear 6 presentado en este evento Así como también otras grandes sorpresas como el ya mencionado Call of Duty Y no vamos a terminar el vídeo sin hablar de una posibilidad que se abre Más juegos de Xbox en Playstation 5 y en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 Que desde dentro se están planteando muy seriamente para su futuro Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y yo te recomiendo que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Vayas dejando por ahí un like bien fuerte Que te suscribas, que compartas y que actives la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos por allá con las noticias del día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos el vídeo de noticias con una muy buena noticia para los usuarios de Playstation 5 Sea of Thieves estaría trayendo contenido exclusivo La desarrolladora ha publicado un artículo con preguntas frecuentes sobre esta edición Incluyendo detalles sobre su lanzamiento en la consola de Sony Que permitirá escoger entre 4K a 120 frames igual que en Xbox Series X En ese mismo artículo se amplía información de este próximo lanzamiento Aunque hay cosas que no sabíamos Hay que decir también que se anunció que contará con juego cruzado entre plataformas El progreso se podrá llevar de una a otra sin ningún problema Exceptuando que el contenido exclusivo de cada plataforma no se podrá llevar a las demás El crossplay será opcional Eso sí, que podrían crearse servidores solo de usuarios de Playstation Bien, la verdad es que están apostando muy fuerte por esta versión de Sea of Thieves ahora Playstation 5 No en vano es el juego como servicio de los que mejor no, que mejor funciona ahora mismo de Xbox Sea of Thieves es una mina de oro Y en Playstation 5 va a ser una mina de oro también Va a tener muchísimos usuarios Ahora bien, la polémica no está aquí De hecho esto está muy bien ya que lo van a sacar que lo saquen en las mejores condiciones posibles Para que Xbox pueda sacar la mayor tajada posible de esto Que a fin de cuentas engrosará sus cuentas para seguir haciendo grandes juegos Y llevarlos a Game Pass Pero el problema es cuando se trae contenido exclusivo Claro, evidentemente, hay que ofrecer algo de lanzamiento a los usuarios de Playstation Y aquí está esto que os voy a decir Porque así se ha confirmado también que algunas skins y atuendos de Sea of Thieves Son exclusivas de Playstation 5 Ya que se obtienen con la reserva en la PS Store Desde Rare también anticipan que están preparando algunos complementos especiales Para celebrar el lanzamiento del juego En esta nueva plataforma Y estos también serán exclusivos de la consola de Sony Aquí entra ya la polémica Bastante gorda que estoy viendo por la red Una polémica que tampoco realmente voy a ver yo como una polémica exagerada Porque si son cosas relacionadas con el mundo de Playstation Implementadas en el juego Pues ok, pues veo bien que sean exclusivas Habrá llegado a un acuerdo con Sony Y ya está Así también incentivar un poquito lo que viene siendo La compra del juego en la Store De los cuales Se va a beneficiar también La propia Xbox, ¿no? A lo que vamos Contenido exclusivo en la plataforma de Sony Polémica, sí ¿Comprensible? Sí, evidentemente sí Lo primero que ya ha habido polémica Porque este juego saliese en la Playstation Mucha gente decía Que jamás iba a salir un Sea of Thieves en Playstation Y que mucho menos un Hi-Fi Rush Y han salido Por lo tanto Yo ya lo advertí Lo dije y lo adelanté Que van a salir más juegos No se van a quedar solo en 4 Quien piense que solo van a sacar 4 juegos en otras plataformas Es que no sabe que evidentemente Esto es un campo de pruebas Y parece ser que les está saliendo muy bien además este campo de pruebas Hi-Fi Rush ha vendido muy bien en Playstation Pero Sea of Thieves Va a arrasar Va a arrasar Y Xbox son conscientes de ello Ahora, ¿qué tipo de juegos sacarían? Pues oye, juegos con campañas Pero también con modos online Creo que eso sería fundamental Un próximo Halo Gears o tal Funcionaría muy bien Ahora, ¿cuándo? No lo sé Repito Esto Lo saco yo Porque pienso Que va a suceder No significa que vaya a suceder como tal Es una conjetura mía Pero yendo a Sea of Thieves Ya sabéis Contenido exclusivo para los usuarios de Playstation Para darle la bienvenida a este título Y seguramente yo vaya a incentivar A que este juego sea Muy bien recibido En esta nueva plataforma Y hablando de contenido exclusivo Los que siempre tenían contenido exclusivo Eran los de Playstation Con Call of Duty Parece que eso ya va a llegar a su fin Call of Duty ya oficialmente Es de papá Xbox Por lo tanto Lo primero Y lo más Prioritario Va a ser Xbox Para Call of Duty En ello También tenemos que englobar el Game Pass Y otras cuantas cosas más Vamos a tener Call of Duty en el Game Pass Los antiguos acabaran saliendo en Game Pass Vamos a poder acceder precisamente Al contenido Este que teníamos en Play En plan de Compralo en Play Recibe tú antes el contenido Ahora se cambiará de bando Y lo tendremos en su casa Esto yo creo que son cosas que van a suceder Y creo que en esta ocasión Se lo va a agenciar Efectivamente Sus padres Que en esta ocasión son Microsoft Están bajo el paraguas de Microsoft Y creo que Sony va a perder este contenido exclusivo Pero como digo Habrá que esperar Lo que no parece que vayamos a tener que esperar mucho Es para un Call of Duty Black Ops Gull Según le llaman Que se presentará en el Xbox Showcase en junio Y aquí vamos a empezar a hablar del Xbox Showcase Así como de otras cuantas cosas más Que os voy a ir diciendo De un artículo muy interesante de The Verge Que nos han dicho muchas cositas Pero ahora vamos a irnos primero en Cider Gaming Que pueden corroborar Que este plan Es tan activo Pero el juego actualmente se revelará Antes de la exhibición De una manera más tradicional Y fuera de Warzone Desde 2020 Los títulos anteriores de Call of Duty Se han revelado como un evento en vivo En Battle Royale gratuito Que atrae a millones de jugadores En el evento Se entiende que Black Ops Gull War Se revelará antes del Summer Game Fest en junio La exhibición incluirá algún tipo de inmersión profunda en el juego Pero es simplemente un recorrido por la misión de la campaña Si se vuelven tradicionales Luego se podría escuchar más sobre su oferta a multijugador en agosto Y sobre los zombies poco después Call of Duty Black Ops Gull War Se lanzará en octubre Según fuentes Se dice que Xbox también se está preparando Por un anuncio en su catálogo Anterior de juegos Luego de la adquisición de Activision Blizzard En el Game Pass Ojito con esto Porque esto es muy interesante Por lo que Reguerra del Golfo además Podría no ser el único anuncio Relacionado con Call of Duty Que escucharemos en junio Tendríamos un showcase Con mucha información Y aquí tenemos un artículo Donde hay una gran miscelánea de cosas Donde vamos a hablar de Cómo parece ser que internamente Se siguen planteando más lanzamientos En otras plataformas De títulos de Xbox Que podría aparecer en el showcase Esto del Gear 6 Y mucho más Un artículo muy interesante Que es este de The Birds Microsoft pierde un ejecutivo clave en Xbox En medio de una continua reestructuración De los juegos La estrategia de Xbox Continúa evolucionando Dentro de Microsoft Mientras se prepara Para una gran exhibición en verano Vamos a dar un repasito por este artículo Si nos importa Aquí a modo de tranquilidad Aquí a modo de podcast tranquilo Donde vamos a ver Que es lo que nos cuentan Porque hay cosas muy interesantes El ejecutivo de Xbox Karen Kundry Deja a Microsoft Después de 26 años En la empresa Windows Central informa Que el último día de Kundry Es hoy Y su partida ha provocado Una reorganización En algunos equipos La salida de Kodry Se produce Apenas 6 meses después De una gran reestructura Del liderazgo de Xbox Y en medio de continuos cambios En la estrategia Bien Hasta aquí está bien el punto Aquí es donde empieza la chicha Kodry se habría centrado En los planes de IA De Microsoft para Xbox En los últimos meses Que incluye el nuevo chat Este que va a haber Que de Verge Se reveló exclusivamente A principios de esta semana Kodry también fue clave En la compatibilidad Con versiones anteriores de Xbox Y dio a Xbox Cloud Gaming Cobrar la vida En el xCloud de 2019 Microsoft ahora está trasladando El antiguo equipo de Kodry Xbox Emergent Edge Al lado del hardware De Xbox Encabezado por Rone Sons Se ha creado un nuevo equipo De plataformas y experiencias Xbox con Ashley Y Kevin Gamil Dándolo supuestamente Lo que supuestamente Es un impulso Para mejorar la experiencia De Xbox En consolas de Windows Y Xbox Atención Porque nos van a hablar ahora De la reestructuración Y de como están considerando Lanzamiento de juegos En otras plataformas Volvería a entrar en juegos Playstation 5 Y Nintendo Switch Más que Switch Diría Switch 2 Donde Microsoft Tendría un Lineup bastante potente Para mostrar con esta consola Y aquí ya podríamos empezar A especular Muchos títulos Como ponen por aquí En esta última reestructuración De Xbox Se produce mientras Microsoft continúa Considerando cambios De estrategia Para su división Microsoft Gaming A principios de este año Microsoft colocó Una serie de juegos Previamente exclusivos Como Fue Xeo Thieves Por ejemplo Que de cual os he hablado Hace un momento Fuentes familiarizadas Con los planes de Microsoft Dicen que la compañía Continúa evaluando Otros juegos exclusivos De Xbox Que llegarán a Playstation 5 Entiende Que Xeo Thieves Será una prueba clave Para ver si otros juegos Podrían llegar a Playstation 5 O Switch Microsoft también está trabajando En hardware Antes de ir con este tema Tengo que decir Evidentemente Yo ya os lo he dicho Va a ser a modo de prueba Todo esto que está sucediendo Es decir Es decir Van a tantear Cuanto les compensa La pérdida Por así decir De confianza De sus usuarios Con El dinero Que puedan ganar Con esto no estoy diciendo Ni que sean mentirosos Ni que evidentemente Son una empresa Y buscan ganancias Y el que esté Junto a los productos De Microsoft De hace muchos años Y de Xbox Sabrá Por donde pasa Microsoft Y como necesitan Seguir engrosando Sus arcas En lo que viene siendo El apartado de videojuegos Que esta generación En ventas de consolas No está funcionando Como debería funcionar Si atendemos A la calidad Que se ha ofrecido Y a los buenos servicios Que hemos tenido Pero repito Siguen planteándose Internamente Más lanzamientos Y CEO Zips Ya os aviso Que va a ser Un éxito ¿Cuáles serían Los próximos movimientos Después de CEO Zips Grandez? Pues sinceramente Seguirían tirando Por juegos Que sean más Diría yo Que como servicio Online Que yo creo que son Los que más dinero Le darían ¿No? Antes que seguir Sacando juegos Que realmente Como Pentimen Que no creo yo Que vayan a buscar Un público demasiado amplio Hombre Un poco más Saliendo en más sitios Pero realmente No es un juego Que tenga demasiado público Por eso digo Que yo lo vería por ahí Tenemos por aquí Ahora si Como ya bien os he dicho En varios vídeos Que Microsoft También está trabajando En hardware Xbox de próxima generación Y el jefe de juegos Phil Spencer Continúa adelantando El potencial De una computadora de mano En una entrevista reciente Con Polygon Spencer insinuó Que Xbox podría eventualmente Conseguir tiendas de PC Como Epic Green Store E Itch.io Lo que indica que Microsoft Todavía está considerando Cambios importantes En su estrategia general Y nos pone por aquí Ya terminando A medida que la estrategia de Xbox Continúe evolucionando Dentro de Microsoft Y la partida de Country Provoca cambios Microsoft está en medio De la planificación De una gran exhibición De Xbox en verano El 9 de junio Apuntan todas las cábalas El 9 de junio Y Microsoft actualmente Planea anunciar Un nuevo Gears of War En la feria Esto está corriendo Como las pólvoras de información Un anuncio de Gears No sería el único Nuevo de Xbox En esta fecha En esta feria Que también incluiría Fechas De un nuevo Microsoft Flight Simulator Masjabowet Indiana Jones Es obvio que se va a ver aquí Y por supuesto El nuevo Call of Duty Y también se está diciendo Call of Duty en Game Pass Ojito con esto Porque teníamos los primeros Call of Duty en Game Pass En los primeros juegos De Activision Desembarcando en el servicio De suscripción De Microsoft Ojito con el evento Que se viene Jeff Corden Desde Windows Central También señaló Que en la transmisión De verano Se mostrará Un nuevo avance De State of Decay 3 Que se anunció En 2020 Y que desde entonces Se ha permanecido En las sombras Anteriormente Surgieron reportes Que daban cuenta Del problema administrativo Dentro de un Dead Labs El estudio A cargo del proyecto Esta semana Jeff Graff adelantó Por primera vez Que Gears of War 6 Se anunciará Formalmente en 2024 Posteriormente Otra fuente De la industria De los videojuegos Se hicieron eco Del reporte Y señalaron Que este juego Aprovechará Toda la potencia De Xbox Series X Y S Y además Nos han dicho Sus propios creadores Que no nos preocupemos Por los 60 frames Nada más State of Decay Nada más State of Decay Gears of War Microsoft Flight Simulator Nuevo Call of Duty Los Call of Duty Implementados en el Game Pass No sé si el nuevo Pero si los antiguos Oye Yo creo Que se presentaría Un directo Bastante potente Un showcase Bastante potente Este año Para Xbox Ahora No esperéis Anuncio Multiplataforma En este evento Es decir Que te anuncien Hellblade 2 Para Play 5 No va a suceder aquí En caso de que eso pasase Pasará Aparte Ya han dicho Que harán eventos O anuncios Aparte Que los eventos de Xbox Son para promocionar Su propio producto Que es la Xbox O bien Jugar en PC Dicho esto Y para terminar Y para cerrar Me quedo con algo importante De este artículo Y es que Xbox Siguen planteándose seriamente En el futuro Lanzar más títulos Me gustaría poner encima De la mesa Que yo veo Más que factible Lo sigo viendo Y lo dije Desde el principio Que más títulos Van a seguir llegando Que hay que hacerse A la idea De que Microsoft No se van a hacer Tear party Es decir No va a ser una empresa Plenamente Tear party Con su rama De Xbox Gaming Pero Si es cierto Que muchos De los títulos Van a ver la luz En otras plataformas Es decir No solo vamos a tener En consolas Xbox Sino que van A desembarcar Tanto en Playstation Como en Nintendo Porque es parte De la nueva estrategia Según vaya funcionando La cosa Seguirán sacando juegos Y esto hay que asumirlo Pero yo os digo una cosa Y siempre os la recalco Vosotros disfrutáis De vuestro Game Pass Vosotros seguís disfrutando De lo que os ofrece Microsoft Para mí Los mejores servicios Para mí Un trato al usuario Exquisito Y vas a seguir jugando A tu nuevo Hellblade En el Game Pass Y vas a seguir jugando A tu nuevo Gears En el Game Pass Y a tu Aboweth Y a tu Indiana Jones Te va a importar Que salga en otra plataforma Hombre Si tú solo buscas Exclusivas en Xbox Creo que a lo mejor Estás en el sitio equivocado Del juego O sea Es decir Creo que Xbox Desde el principio Han dejado clara Su enfoque Si bien es cierto Que puede perder un poquito De personalidad Una marca Que no tiene cosas propias Por otro lado No todo Lo van a entregar A la competencia Si porque si Y por otro lado Tienen que subsistir Y yo prefiero esto Y que Xbox Siga teniendo Su propio hardware Siga aún así Teniendo sus propios juegos Aunque no salgan En otro sitio A que Por querer quedárselo todo Pase lo que pase Que no puedan sostenerse Y tengan que decir adiós Y sería muy triste El mundo del gaming Necesita a Microsoft dentro Necesita a Xbox Necesita a Xbox dentro Porque creo Que no se debe dejar A Sony sola Ni a Nintendo tampoco Ni a Nintendo tampoco Nos espera un junio Espectacular Behinders Xbox creo que va De nuevo a dar un puño Encima de la mesa Y va a demostrar Por qué Sigue mereciendo la pena Que te compres una Xbox A pesar de que Algunos juegos Vayan a salir en la competencia Te lo van a demostrar Y nos van a demostrar El valor del Game Pass El cual En fin Michael Paxter Está diciendo Que va a tener 100 millones de usuarios Ojalá y se acierte Y no se equivoque Como dijo Que Switch iba a ser un puff Y luego mirad Lo que pasó Yo De verdad no me fiaré De Michael Paxter Y tendría miedo Porque diga que Game Pass va a triunfar Porque yo creo que Entonces mañana quiebra Porque Michael Paxter En fin Ojalá Ojalá que por una vez Hacerte De verdad Que Tengo ganas De que pase Sin más Behinders Me despido por el día de hoy Ahora es vuestro turno De dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto ¿Qué esperáis del Xbox Game Showcase De este año? ¿Crees que va a ser tan potente Como todo parece indicar? ¿Qué opináis de los juegos Que van a salir en otras plataformas? ¿Veis un hipotético Halo? ¿Veis un hipotético Gears? Dicen por ahí que Hellblade Un Hellblade Un juego de un jugador Una experiencia corta Igual sí Pero quizás otros juegos De un jugador Yo no los vería salir En otras plataformas ¿Qué pensáis Que estará Xbox Planeando En caso de seguir lanzando juegos Si los que están ahora Que han probado Funcionan? Déjenmelo por ahí Y por supuesto Siempre me he agradecido De ver vuestros likes De que os suscribáis De que compartáis De que activéis la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Muchas gracias a todos Los miembros del canal Que apoyáis un montonazo A Behind the Games Empezar a subir cositas exclusivas Para vosotros Y recordar que Por aquí tenéis otro vídeo Para ver Por aquí tenéis el botoncito De suscribiros Si no lo habéis hecho Recuerden que en primera línea De descripción Tienen un link en el Juegos digitales Muy baratitos Y yo les espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Gracias!